Hola a todos y bienvenidos de vuelta a un nuevo video canal, estamos aquí una vez más en un gameplay de Landeforo San Andrés Y en este caso lo que estoy haciendo aquí es justo, estaba buscando un lugar donde correr y tal Este, he corrido carreras en este estadio y tal, pero es que, me quito esto, pero es que no me gusta Este, porque siempre me han dado un auto feo y pierdo Y es porque no es que sea como que, no es como que tenga muchos autos en Landeforo Este, en cuanto a conducción se refiere y tal Este, es que hoy justo tengo pues ya un video adelantado para el día, hoy es jueves Pues esto lo hago pequeño, no se porque aparece en grande Pues, quiere aparecer en grande, sabes Si, hoy es jueves 30, este, pues tengo un video adelantado y tal Y además, me estoy dando cuenta que justo después de este video tengo que grabar el resumen mensual de este mes Y, debería ir debajo Y, por aquí abajo Así que, bueno pues, como ya tengo un video para hoy Y tengo otro adelantado para mañana Pues me voy a ponerme a jugar algo que me apetece y que no tenga que hacer nada en específico Es que es lo mejor de San Andrés Este, o de cualquier GTA que, pues prácticamente tu puedes, es un mundo de posibilidades y tu puedes hacer lo que se te plazca Este, pues en Minecraft es lo mismo, solo que, pues, tampoco, sería como que extraño mostrar algo así de repente Este, si no es en la serie Este, por allá Este, pues ya tomé este auto, le puse, lo modifique para que tuviera, eh, Nitro por 10 y tal De hecho, si me bajo, creo que se puede A ver, si entro por acá Pues no, nada Este, tal Anda uno de estos mosquitos Vale, vale, vale Es que, este Ahorita está haciendo bastante, bastante calor aquí Y, pues, andan ahí los mosquitos Este, molestando porque tuve que abrir la ventana por el calor que hacía y tal Y, de hecho, aquí tengo Una Pequeña cerveza para Aguantar esto del calor Vale, vamos por aquí Voy a conducir un rato y a ver que será Es que eso es lo mejor, que no tengo nada planeado O sea, quizás pase algo en el camino Y a ver si no me chocó con Por aquí, por aquí había una subida Por aquí puedo llegar a Ganton Bueno, pues Igual no choqué cuando estaba Todo el dinero que tengo por reparar coches Lo que estaba hablando Este Por cierto, ¿qué tengo que analizar o no? No, realmente no recuerdo por qué se me dice ahí Pero vamos a seguir A ver qué encontramos Vale, vale, vale Era Ganton Pensé que era otra casa que he comprado Aquí he comprado Y tengo un coche dentro que me gusta O dos No me acuerdo cuando Este chico quiere pelear Me debería mostrarse lo Siempre dicen que debes de ser el amor O creo que era la mierda Eh, no me acuerdo como yo Igual no importa El punto es que Este tipo se lo buscó Es que me quiso retar y eso Eso no está ni Ok, esta chica ¿Qué te pasa? No sabes que son las doce del mediodía No debes de traer esta ropa Y tú ¿Qué tienes tú? Te vi que estabas viendo Y ahí viene este tipo A revivir A los que acabo de matar No los revivió Y este tipo piensa que se va a ir Ok Oye, soy de tu barrio ¿Por qué? Y esto Pasa justo Solo con este Y ya ha pasado varias veces Este, que cuando Matas a un conductor Y le quieres disparar a la compañía Antes de cierre Así que voy a hacer una transición Y ahorita vuelvo Vale, ya está empezando de nuevo De nuevo Tengo por aquí Una bebida energética Es que me gusta Voy a cargar Me gusta tomar O sea En la botella de cerveza Y en un vaso Agua Este Bebida energética Y tal Porque No sé Como que Ay, mola la combinación Pero no juntas Sino separadas Una y una Vale, sigo con esto Es que aquí también tengo Dos autos Bueno Si abres Sería genial ¿Sabes? Ajá Pues no voy a llevar Es que siempre tengo que sacar Esta Porque Para los que no sepan Este En el Se supone que solo se permiten Este Dos autos Por O sea Dos vehículos personales Por garage Y tal Y este Así que la bicicleta La metida a fuerzas Y tal Que pues por eso Aparece Si sales Si sales Sería la clave ¿Sabes? ¿Sabes? Ahí está ¿Por qué tengo que sacar esto? No se ve metiche Tengo que sacar esto Y volver a meter La bicicleta ¿Quién me está robando el coche? Si puedo No, no, no No quieres hacer eso No quieres hacer eso Créeme No quieres hacer eso Ok Y ahora Vengo para aquí Cargo la partida Y vuelvo Es que ese coche me encanta Porque O sea Lo modifique Para que tenga Terminito por visitar Y No se Se supone que Somos el lindo barrio No se por qué me roban ¿Sabes? ¿Sabes? Ok No sé Mi bicicleta Salgo por aquí Dejo esto aquí Y vuelvo A por Y otro Otra vez No me deja Tengo que empujarlo Y es que ahí vienen Estos tipos de mago Oye Oye A ver Exactamente ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Quieren robar? Y no sé Me quieren mover Ni personaje ¿Sabes? Ok Porque está pillado Ahí todo Vale Ya estoy aquí De vuelta Ok Este me pillo Porque Metí Un Este ¿Cómo se llaman Estos los cheats Dentro De De un garage Y no sabía Que no Que no iba a hacerlo Porque Te voy a decir Y estos tipos No sé qué despacho Que quieren Robarme Si Chicano me quería robar No me importa Esa chica tampoco Pero no me importa Ok No me acuerdo ¿Cuál era la clave Del otro Pack de armas LX Ah ok Es que me gusta Más el sniper De la otra Y ahora otra vez No ¿Sabes? Vale Sé que somos Del mismo barrio Pero los mato Para que no vayan A meterse aquí Justo cuando quiera Sacar uno De estos coches Porque después Me quieren robar Que poca confianza Se fina ahora Ok Puede ser Solo por acá Y todo esto Pasa justo Cuando quiero tomar Un coche ¿Sabes? Era la única Tarea que tenía Que hacer Tomar Un coche Otro Espero que nadie De aquí Sea tan estúpido Como para que Robben De nuevo Paso hasta aquí Ok Vuelvo Toma la bicicleta y la otra Chico, no te lo vayas a robar Así estaríamos Me subo aquí y creo que A ver, creo que se debe haber hecho una modificación Igual y no Bueno, pues no se lo había hecho ¿Por qué? ¿Por qué no quiere abajo? Ahí está Quizás sí se lo había hecho y no se había guardado Ahora debe ir Vale, me cae un tiropil Vengo por aquí Es que no sé por qué pero me choco en todo lo que encuentro Ah, por cierto, no sé si ya se dieron cuenta Este, pero ahorita ya tengo audio En el juego y tal Y fue porque tal y como dije De seguro tenía algunos problemas con la Tarjeta de audio y tal Así que estuve descargando Diversos drivers de Wine Para que emula perfectamente y pues Ya todo está bien Esto ya se escucha de una Unida correcta Estos tipos Estos tipos Estos tipos No, me voy a bajar Porque no quiero que me dañe el coche Y los voy a montar Como Dios manda Estos tipos Como que me estábando Fue algo andaba encima de las casas ¿Sabes? Estaba robando Ahí ¿Qué pasa? Fue a su cómplice Bueno Y tú Me miraste feo Bueno Puedo esto por aquí Es que yo en GTA soy muy problemático Tú, 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 tú Tú, tú, tú Tú también quiero que te pides Bueno Pues ya no me lo señalizó A ver, a ver, a ver ¿Qué? 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 ¿Qué está pasando hoy? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No Ajá Es que le quería dar A aquel tipo Sí, le quería dar a aquel tipo Venga, se va a estar Pero Pero Este Estaba en medio de mi auto Y pues no quiero destruir mi auto No, 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 no No quiero que explote Sigo por aquí Y voy hacia mi casa Es que la única tarea era ir a mi casa, ¿sabes? Ok, ok Ya después de mucho tiempo Llevé mi casa Y de hecho Es que voy a cortar esta parte Porque Ya tampoco Que va a servir Súper largo Con algo así de Estúpido Y debería Debería No No Pues acá Voy a sacar Para el resto Hazle un paseo Es que para mí Es que para mí GTA No solo es matar Sino Es que los autos También molan bastante Tienen un paseo Por aquí Tienen todo este debo Por cierto Creo que no puse la clave Para que todos los autos Ahorita fueran Deportivos y tal Por si me encuentro otro Que me guste Pues tomarlo Y modificarlo Y guardarlo en uno de los Y tal Ok Puso aquí Creo que si tiene Nitro al 10 ¿O no? Nitro Bueno No tenía Pero ahorita ya Tengo Claro Esto que Apoderado No ¿Pero es real No Acá puedo tomar aire Tu escape Te echo Alerones Fox No Pro No Ajá Suspensión y debole Es así He comprado eso Vale Vale Creo que sería todo Es que estos autos Me gustan Porque la verdad Son super compactos Pero de todas maneras Están bien También dan batalla Con ellos También puedes arrollar Gente Como por ejemplo Sus tipos Me afectó Arrollarlo A regreso Ese sigue vivo Regreso Y ya nadie Está vivo Así es como Deben de ser Las cosas Ahora ¿A dónde debería ir? Voy a ver ¿Qué más tengo Señalizado por aquí? Creo que solo tengo Un coche guardado Este En mi casa principal Eso no está bien Debería ir a dejar ese Y en el camino Encontrarme otro Y volver a este Coche A este garage Y tal No, no, no Al de Ganto Y ahí guardar El otro pintor Muchas smaller No nos NC没 No Es No Es La La Quinta Estaba aquí ocupado atendiendo y tal Pero en general seguía matando Así que por eso están todos los coches aquí Se supone que este es de los Debería usarlo un poco Todo también prometido Por cierto, si tengo suerte O si la tiene una chica, mejor dicho Hoy podría enseñarles Cómo conquistar a mí Oye, oye, oye Tú eres enemigo No sé que eres enemigo Está bien porque se suyendo Oficial, acabo de matar a alguien Enfrente de ti y no vas a hacer nada ¿En serio? Ahí está Eso es por ser así ¿Ustedes están peleando? A ver, a ver A ver, el otro no se me va a escoger El otro lo mato Vale tú ¿Vas a pelear conmigo? No Te vas a ir En serio Acaba de desaparecer Por cierto, lo mataron Y no puedo recoger esto Vale Me voy a tomar esto Es que vuelven a aparecer Aparecen por donde sea Aparecen cucarachas Ok, ya Bueno, bueno Voy Ok, ok Ok, ok hacia atrás es que yo soy un manco para conducir que manco, manquisimo es un modpack que añade la interfaz de usuario el mapa diferente las texturas redefinidas las armas también con otra textura así es como manco debería pasar por aquí a ver si alguien se ofrece a que le de unas clases de manejo o no o no, o no, sabes me voy a andar lento por la cerca si, este también añade pues este, un cielo distinto redefina también todos los vehículos y tal así que se ve bastante genial a ver, a ver, a ver a ver estos tipos están volando y están juntos son como dios y no mueren estos son 3, 4 1, 2, 4 o no, sabes porque ya se fue ¿me puedo quedar con su cámara? y ahora y ahora ¿dónde está? aquí entonces puedo tomar foto de estos dos tipos no, ya no están bueno, a ver, a ver, a ver me asusta un poco ¿cómo hablan? ¿por qué no mueren? quizás no mueren de esta manera pero yo creo que sí volaría no, no puede ser es que soy tonto ¿pero qué les pasa? o sea, nadie de los que ninguno de los que están aquí mueren son buf ¿qué pasa con esto? este tipo es como el hombre en llamas mira estoy disparando y se me queda viendo así, todo hardcore ups no, mira, como venga, venga venga, venga yo, sabía que este día no iba a ir tan ok, tomo ahora voy a cambiar el color creo que era blanco creo que era este color no, si era este tenía unos emisores sí nitro 10 y las ruedas eran las primeras importe exacto ok ¿está? y ahora es como si nada hubiera pasado yo puedo subir por aquí no, no no, no ahí me la he jugado vale por acá ay, 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 ay pero ¿qué te pasa? yo tampoco puedo subir por aquí ¿en serio? yo no quiero decir mucho por cierto estoy haciendo esto yo no quiero decir mucho pero el otro que tenía sí podía hacer esto a ver ¿quién es? ¿algún problema con las ruedas? no puede subir ni una menina subida no, pues sí tampoco puede subir una bajada frase de estilo casi ese no mira no soy 13 hasta 15 días a at ¡Gracias! Vale, al fin estoy en casa Este, es que Les juro que estuve como unos 7 minutos Allí abajo, intentando subir y tal Después subí, tuve algunos problemas Estaba disparando a alguien Me dispararon en el coche, casi lo Casi lo pierdo y tal Es que, creo que solo a mi me pasa esto de Tener problemas La GTA La realidad sería Aquí Vale Ahora vengo por acá Tomo en este coche ¿O no sabes? Bueno pues Otra vez me va a pasar lo mismo Tengo que empujar uno Si Voy a tener que empujarlo Esto es con maña ¿Sabes? Ahí se ya Bajo Por acá Y empujo esto Bajo De poquito a poquito De poquito a poquito De poquito a poquito De poquito a poquito Y ya está Vale Es que yo digo que desde Desde el principio Deberían de poner este Pues un tipo Un tipo de lugar así Donde puedas guardar muchos coches Y que no te desaparezca O sea desde el principio Que no tengas que desbloquear nada Ni otras partes del mapa Porque eso molaría Es que Es que si me quiero pasar la misión y tal Este Bueno todas las misiones Que igual Bueno no me preocupa mucho Porque ya me las ha pasado muchas veces Que igual no es una gran cosa Porque no es exactamente deportivo este coche Pero 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 mola Este Estaba pensando hacer algo Que Que justo me estaba dando cuenta Hace unos días Este Por ejemplo Ahorita tengo Una clave activada Para que no me Eh Presiga la policía Pero La voy a desactivar Y voy a crear Caos Este Y Y después voy a ver Que pasa O sea voy a ver Si Si los policías Este Digo A ver a ver No me estoy dando a entender La desactivé Voy a crear caos Y ya que tenga caos Este La voy a volver a activar A ver si los policías Se defienden con las personas A las que les hice caos Y tal O A ver que pasa Vale Así que voy a hacer No se Yo creo que una pequeña transición Y tal Vale Ya volví Después de estar mucho tiempo Este Vagando y tal No encontré nada De lo que Justo estaba diciendo Este Pero morí una vez Porque plantó una de estas cargas explosivas Y tal Y creo que Presioné Es que presioné algo No se realmente que fue lo que presioné Pero es algo que Hace que Justo aquí cuando Que justo cuando me bajo Este Todo se ve aliento Es que no se que fue exactamente Pero bueno Realmente no encontré nada Ya se me hace tarde Así que bueno Hasta aquí dejaríamos el video de hoy Espero que les haya gustado Que me dejen un me gusta Bueno Estos son así como Si estuve exigiendo y tal Este Si les gustó Y pues nada Nos vemos en el siguiente gameplay Revisado Noticias Hasta la próxima Adiós Lo peor es que no puedo matar a estos tipos Que me están chocando Porque todo se ve lento cuando me bajo Hasta la próxima Hola a todos y bienvenidos a Vuelto a Nuedro Canela Se más ha quedado una vez mas En un game play de Hola a todos y bienvenida Hola a todos y bienvenidas de vuelta a un nuevo video del canal, estamos aquí una vez